que pasa chavales bienvenidos a un nuevo vídeo bastante especial esta vez para vosotros porque como veis aquí haremos un gameplay de rabich mikasa así es el tercer gameplay que voy a hacer esta semana es que no tuve espacio para hacer hoy será el tercero el tercero nada más así que le daremos a nuevo y le daremos un plus impicioso tercer capítulo un plus infeccioso vamos vamos a ver el conejo ahora lo entiendo perfectamente nada nada no tiene importancia pero bueno para romper la reja dispara la bala de rabich de tu mando de voy a apuntar a la pantalla con el mando de wii y pulsa z para lanzar a la bala rabich eso ya lo sabía ahora ya lo entiendo perfectamente todo vamos a ver qué tal la enfermera Betty supongo o es que no hay más 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 yo había más ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué mareo, por favor! ¡Vaya, vaya! ¡Qué mareo, ¿no? Creo que sí ¡Vale! ¡Sin más de la canción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sin más de la canción! ¡No se puede! No, 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 no podías. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo el cargador ahí. No pasa nada, no lo pido. Es que está mi hermano. ¿Qué haces? No quiero que se te vea tu mano. Es mi hermano que, bueno, estaba haciéndose el graciosillo para taparme el gameplay. Es que me han dicho que no saliera en los billos y claro, lo está haciendo, aposta. Sin más dilatación, ¡adentro! Engaña al Sanibot para que vaya hasta la puerta. Vamos, a engañarlo para que vaya a la puerta. No queda nada, no queda nada, no queda algo, no. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Woohoo! ¡Que me tropezó! ¡Que me tropezó! ¡Tres, dos, uno! ¡Abalanzamiento! ¡Oh! ¡Ah, vale, vale, vale! Yo me he inventado al Rabbids Rumble S Gris S Me he instalado el Rabbids Rumble para FBI Es para 3DS, me he instalado el FBI Bueno, en fin... Sé que no había... Sé que no podría haber contado nada ¡Oh! ¡Que fallo! La verdad es que ya estoy... Ya estoy teniendo 12, pero bueno Todo un fallo por eso Si es que vaya por Dios Vaya Pero al menos he podido reconectar las cosas, ¿eh? A ver si esta vez no pierdo 3 films En fin Sin más dilatación vamos a por esto A ver si esta vez no me caigo ya de una vez ¡Ay! ¡Que susto, que susto, que susto! ¡Ah! Sin más dilatación... ¡Nos vamos! ¡Ah! Uy, que susto... Perdón, es que se había recortado una parte del vídeo Tendré... Tendré que desreeditarlo En fin... Recuerdo estos Rabbids... Los jugaba de pequeño en el... En el Rayman Rabbids... Era tan... ...golesto... Siempre me enfadaba con él cuando... No quería... No quería que la mamá y el papá... Sé que estoy enfadando por el juego ¡Uy! ¡Corre, corre! ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Sin más dilatación! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Yo pensaba que me iba a caer, eh ¡Yujuu! ¡Yupi! Eso... En la película de Mortadelo y Filemon, eh Sé que no me voy a decir esto, pero soy fan de Mortadelo, eh Lo juro He visto los anuncios antiguos de Mortadelo y Filemon Menudo caco estaba yo hecho Menudo caco estaba hecho... Filemon cuando le robo Menos mal que lo tengo todo... Bueno, gente, espero que les haya gustado mucho el vídeo para que os sirva... Dadle un buen like a este vídeo y compartidlo... Y compartidlo... Sonido de estate Ahí... Los veegros Si...